La perversidad de los rumores. El arte de la guerra se funde en el uso del engaño. Cuando se está cerca se debe parecer lejos, cuando se está lejos debe parecerse cerca. Este proceder, relatado por el estratega militar Sun Tzu en el siglo VI a.C., hoy está siendo aplicado aquí de manera bastante descarada, a pesar de lo cual no muchos se percatan de ello. Y nos referimos al caso concreto de la todavía directora del Instituto de Educación Lorena Martínez, que ha venido difundiendo toda una serie de rumores para inútilmente tratar de ejercer presión y colarse por donde sea al Senado de la República. Si alguien cree que por la vía del Partido Verde logrará la segunda posición del Senado en la Alianza de Morena, deberá sopesar entonces una clara nueva traición a quien ella dice tener lealtad, pues para lograr colarse en la Cámara Alta desde la segunda posición, tendrá que trabajar para hacer perder al PAN y que el albiceleste solo coloque un senador, sacrificando al otro. Los ex amigos de Lorena, quienes conocen a la perfección su manera de andar por la vida, apuestan doble contra el sencillo a que su verdadera situación es crear una guerra psicológica encaminada a que Acción Nacional no la deje ir. Craso error, en el PAN nada quieren saber de ella. Y en lo que respecta a la Alianza de Morena, en público y en privado, Fernando Alférez Barbosa ha pintado su raya. Nunca, nunca, Lorena Martínez está descalificada en Morena.